Pierdes todo el impulso en la afición, en la participación de los otros equipos, los patrocinios se pierden por ser intermitente. Yo creo que el esfuerzo también que se hizo en la inversión de la remodelación del estadio quedaría en pausa. Lo mejor es que realmente se promueva entre la ciudadanía, entre las empresas y que le apuesten al deporte en Durango.